¡Hola amigos! Bienvenidos al videoblog de hoy. Siento un poco oscuro mi cuarto, ¿soy yo o es porque queremos ponernos un poco románticos? El día de hoy es un videoblog muy especial para todos mis amigos de ustedes porque yo sé que me han pedido mucho que haga retos y que haga, pues, tipsy retos. Entonces, este, por ahí pues ya saben, el consentido, el que siempre me dicen Arely es video con él, Arely es video con Arely, 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 pues le dije, ¿qué onda? Amigo, ¿jalas o no jalas? Y me dijo, claro que sí, jalo. Y aquí está con nosotros mi amigo, que lo quiero mucho, ¡Snoppy! ¿Qué? ¿Cuánto, señor? Anda malito del brazo, ¿qué te pasó? Fíjate que yo yo, ¿qué? Tienes que ser... Este, fíjate que es exceso de deporte. ¿En serio? Sabes que soy muy deportista, que juego de todo. Estábamos jugando en el programa básquetbol y resulta que se le lastimó. Entonces empezó a llorar y se fue, se salió corriendo del estudio. No llores, no llores, con una lágrima solamente. Y total, que al día siguiente llega así y ¿qué pasó? Pero bueno, falta, digo, falta de deporte. Este, exceso de deporte. Exceso de deporte se le llama enfermedad de tenista. Se pasa muy frecuente a los que juegan tenis. Pero tú no juegas tenis. No, a veces cuando mi mamá me dice, recoge esto, oslo. Me avienta los tenis, pero nada más ahí. Oye, ¿qué onda con tu cabello? ¿Qué onda? Pues ahí anda. No. Enséñalo, enséñalo, enséñalo. Ya se me cayó el tinte, mire. Mira, mire nada más, se lo traía güero. Un día llegó y me dijo, me voy a pintar el cabello. Y yo, ¿qué? ¿De qué color? Y me dijo, güero. Y yo, Snoopy, ¿estás seguro de lo que vas a hacer? Sí. O sea, literalmente me dijo, estás prieto, te vas a ver feo. Mejor ponte la atención. Es que tu tono de piel a lo mejor ni va. Yo me lo voy a pintar. Yo me lo voy a pintar. Pero no llega un día y todo el cabello güero, así de que. Y no llega otro día con el cabello azul. O sea, no, la verdad es que es chido. ¿Ya te lo pintaste güero? Ya lo tienes azul. ¿Qué color sigue? Sigue verde, guasón. Bueno, pero lo padre de todo, cuando eres hombre, es que te rapas y te crece el cabello bien rápido. O sea, tú no batallas, pero por ejemplo, las mujeres que se ponen un tinte, si se les cae el cabello, si se troza el cabello, si de por sí a mí se me troza el cabello. Y yo por eso, mira. Amigos, el día de hoy tenemos un reto. Vamos a ver quién gana, si los hombres o las mujeres. Aquí hay varias preguntas que tenemos. Tú me vas a hacer preguntas de los hombres y yo te voy a hacer preguntas de las mujeres. A ver qué tanto sabemos de cada uno. No estudiaste, ¿verdad? Porque no quiero que seas trampa. No, no estudié, no estudié. Entonces, el que pierda va a tener un castigo. Si tú pierdes, yo te maquillé como mujer y si yo pierdo, tú me maquillas como... Lo quieren ver como batir, vas a hacer otra vez. Ok, sí. Empezamos esta guerra de sexos. Yo te voy a hacer una pregunta de las mujeres y no le dices qué divina. No, al contrario. Si tú empiezas, yo te tengo que preguntar a ti. Ok, ok. ¿Fácil o difícil? ¿Cómo la quieres? La primera fácil, la primera fácil. Ok, ok, fácil. Ok, ¿qué significa el señalamiento vial marcado con el número uno? Este... Me van a quitar mi licencia sin número uno. Claro, claro. Si no te la sabes, te la hay que quitar. Espérate. No sabes. Ay, ¿qué? Tú tampoco sabías. Claro. No sé, no sé qué. Te voy a dar una pista. Curva. Tacha, primer error. Ay, ¿cuál es la respuesta? Puente angosto. Ay, te la bañaste. ¿Cómo vas a ver qué puente angosto? ¿Cómo? Un puente es así. No así. No, angosto. O sea, angosto. Por eso está así. Enseña la carta para que veas cómo le da la imagen. Esta es angosto. Punto para nadie. No lo saqué bien. Bueno, voy yo. Voy yo. Te voy a preguntar. No, no manches. Es difícil. Ay, está bien fácil. A ver. ¿A qué hace referencia Petit en ropa para mujer? ¿A altura, peso o tamaño del busto? ¿Petit es una persona? ¿O qué es eso? No. ¿En el peso? ¡No! ¿En el busto? ¡En ropa para mujer! ¡En el peso no se puede! ¿Entonces el busto? ¡En la altura! ¡Petit! ¿Alguien petit? ¿Algo chiquito? ¡Ah, petit! ¡Ay, petit! Eso está mal. Es mi turno. ¡Ándale! Aquí tenemos una imagen que claramente tiene que ver con el baseball. No, el baseball, el fútbol. Disculpa, el fútbol, soccer. Va a estar fácil. A ver, a ver, a ver. ¿Qué puede hacer legalmente un portero de fútbol dentro de su área? Y dos, ¿qué no puede hacer fuera de ella? ¿Dentro del área qué puede hacer un portero? Sí. ¿Adentro del área qué hace el portero? Este, cuida para que no hay pingones. ¿Y qué más? Pues otra. No, no es eso. Ibas bien al principio. ¿Puede agarrar una pelota con las manos? Sí, ¿y afuera? Afuera, pues nada más puede patearla. No puede agarrarla con las manos. ¡Puntas! Te voy a pintar de mujer. ¡Vamos! ¡1 a 0 ganando a las mujeres! ¡Ya! Ok, voy yo. Ahí en diva. Pregunta. No. ¿Cuál es el equivalente a las panty medias, pero de tejido más grueso y habituales en las niñas? O sea, ¿cuál es el nombre de las panty medias de tejido más grueso y habituales en las mujeres o en las niñas? No, en las niñas. En las niñas que bailan ballet. ¿En las que bailan ballet? Pero en las niñas que bailan así como ballet y todo eso. ¿Mayas? ¡Sí! ¡Sí, Mayas! ¿Cuál de estos no corresponde? Ok, a ver. Vaqueros de Dallas. ¡Uy, no! Acereros de Pittsburgh. Bills de Buffalo. Patriotas de Nueva Inglaterra. ¡Bills de Buffalo! ¿Qué? No corresponde. ¿Qué? ¿Es de básquet no? ¡No! ¿De qué? O sea, no es de lo que dijiste cuando latinaste. ¿Sí son esos? Ve. ¿De qué? La respuesta es los Bills. Yo sí, aunque dije mal. No, disculpa todo lo que pasó. ¿2, 1? ¿Cuál es el nombre de la canción principal? Está bien, va bien. De la película animada de Disney. ¡Ah, no, hombre! La Bella y la Bestia. ¡Vibra soy! ¡No! ¡Vibra soy! La Bella y la Bestia. De la de la Bella y la Bestia. La canción se llama La Bella y la Bestia. ¡Ay, cuidado! ¿En qué cadena de cines se proyectan los juegos del lunes de la NFL desde el 2009? ¿Cuál es la nacionalidad de este estilo de manicure? ¿Cuál es la nacionalidad de este estilo de manicure? Es neta, te la estás bañando con esa, o sea, no quieres perder. Cuando te pones la línea blanca, hay que estar ayudando y no tú nunca me ayudas. La línea blanca aquí. ¡French pool! ¿El qué? ¡French pool! ¿Pero, cómo se dice? ¿French? ¡Sí! ¡No! ¡Manicure francés! ¿Cuántas tarjetas amarillas debe reunir un jugador de fútbol en un juego para ser expulso? ¡Dos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Estamos empatados! Ok, esto está muy bueno. ¿Cuál es la mayor cantidad que he gastado en un salón de belleza? ¡Inciso A! Menos de $750 pesos. Inciso B. Entre $760 y $1,500 pesos. Inciso C. Más de $1,500 pesos. Inciso D. Me lo patrocino. ¡No! ¿No, serio B, Miki? ¡Sí! ¡Claro, claro que sí! Le voy a recomendar que vayas con Chayito. Ella te saca la teca por $10 pesos el pelo. ¡Oh! El pelo. Bueno, ¡punto para Snoopy! La siguiente carta es una actividad que vas a tener que hacer. No es pregunta, no es nada. Vas a tener que actuar. ¿Sí? Ajá. Así que tú vas a tener que actuar. Tienes que simular, actuar, pasarle corriente al carro de... Un desconocido X. Ok. Pero tiene que ser todo, ¿sabes? De que estás en tu carro y de que te dicen, ¡Ey, ayuda! ¿Sabes? Pero, ¿yo voy a hacerlo? Tú vas a pasar corriente. O yo voy a... Yo paso corriente. Tú vas a pasar corriente. Eterna 543-5. ¡Acción! Ay, mojada. ¿Te le ayudo un parado, amigo? Dígese que no me jala la pila. ¿Qué le pasa a su carro? ¿No tiene gasolina? No, sí tiene. ¿Entonces? Sí tiene, pero no tiene batería. ¿Me puede pasar corriente? Sí, claro que sí. Pongo mi carro así de frente y yo... Pero no se puede mover. Le estoy diciendo que no se mueve. Ya no hubiera ido a mi carro. No se puede mover. A ver, aquí estoy ya. Déjeme traer mi carro, espérame. Ándelo. Ay, qué bonito que no. Ay, gracias. Ya se puede, ya no me va a chocar. A ver. No tengo seguro. Mire, trae las... ¿Cómo se llaman? Las... No, yo no traigo. ¿Usted no trae? Las... ¿Cómo se llama? Los cables. Trae cables. No le estén ayudando. Depende de mi maquillaje. Ya, cada vez oiga... No traigo. Ah, déjeme lo que yo traigo. ¿Usted trae? Uno rojo y uno amarillo. Antes de... A ver, rojo y amarillo. ¿Qué clase de pila me va a pasar a usted? Es que yo les mandé pintar. Ah, ok. Dame una cosa. ¿Qué pasa? No sé cuál es el positivo y el negativo. ¿El rojo cuál es? El... Positivo. Negativo. ¿Es el positivo el rojo? Claro que sí. A ver, me quiero preguntar positivo. El rojo es el positivo y el negro es el negativo. Siempre va a ser negativo el negro. Siempre. Voy a poner un cable, el rojo, lo voy a poner en mi batería. Si se enciende, pues ya. Ok. Voy a poner la pinza, esta es la pinza. Una pinza aquí, otra pinza acá del mismo cable. Y luego una pinza aquí y otra pinza acá del mismo cable. ¿Y cómo acá la sí se está pasando corriente? Pues voy a prender el carro. Lo voy a hacer... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya aprendeamos! ¡Tú! Oye... Tía, ¿le da el punto o no le da el punto? Sí, con el... Pobrecita. ¿Qué te ha pasado? Me damos el punto. ¡Ya! Claro que sí. Claro que sí le voy a ir. Estoy entre dos. Ustedes díganme cuál. ¿Puedo? A ver, díganme. ¿Estar en la fila de espera para usar el baño de mujeres? o dar a luz o dar a luz cualquier dar a luz ok elegir dar a luz ay doctor ya saqueme esta criatura tranquilo, respira profundo como quiere que esté tranquilo con esta cosa adentro, llevo 8 días tratando de dar a luz y no se quiere salir y como que se cayo o que oiga porque trae el brazo y el niño adentro es otra cosa, no me digan a mi esposo que hay cosas todavía es para agarrar el niño, es para agarrar el brazo alguien está por favor doctores lo que va a hacer ustedes ay por qué es usted tranquilo, lo único que que onda con nuestra producción lo único que tiene que hacer es respira profundo y empujar, yo lo voy a afrontar tengo una pregunta, lo quiere por Cesar mi abuelo, lo quiere, yo parto natural ¿qué pasó? lo quiere por Cesar, yo no parto natural no, yo le dije a mi mamá que pues sería natural que iba a ser natural nada de miedo usted empuje y su esposo se fue con otro ay no, no se preocupe, yo le ayudo a ver empuje empuje aquí está su bebé aquí está su bebé aquí está su bebé aquí está su bebé listo, me va a hacer la publicación oiga, no me le estés pegando mi hueco ay, qué bonito está ¿a quién se parece? ¿a quién se parece? ¿a quién se parece? se parece de ché a mi mamá ¡yeee! ya me dejó de miedo sí, ya se me mancharon ¿qué es? ¿qué? ya gané no manches ya no no ya gané ya gané lo voy a dejar como si fuéramos el padre 1, 2, 3, espera, para la tijera 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 3, 0 Ahora sí, estamos listos para cumplir el reto Bueno, yo voy a cumplir el reto, bueno, el castigo más bien, no el reto El castigo, porque perdí y entonces me vas a pintar como niño Como un señor Un hombrecito, un hombrecito petit Mira, primero vamos a empezar con el café Y vamos a unirte las cejas No vas a batallar para unirme las cejas ¿Por qué? Está bien fácil, porque tengo muchas cejas Y nada más me la he pintado, hija Ahí está ese, ahora vamos a ponerse unos pequeños Pero tiros como si fuera de cantifla Ahora eso es la trompilla, así como si fuera de un vestido Ahí tiene un vestido ¿Qué tal me veo? Eh, mira la guapadona Y la vamos a ponerte Un pechillo, una pechilla Una pechilla Ahora la de aquí, ahora sí Como reggaetonero así Tira otro ruido Ok, esa es la pechilla Ahora vamos a ponerte una verruga Claro que sí A la Cipriano No, a la Cipriano Ya parezco un batillo Ahí está Yo, yo, yo Yo, yo Hey, what's up, amigo Listo Amigos, ahora sí Ya cumplí Aquí está Soy un batillo Soy un niño Este, y bueno Espero les haya gustado este videoblog El día de mañana Les tenemos una sorpresa Porque el día de mañana A mañana viernes Estoy invitada En el videoblog de Manuel El blog de Manuel Padilla El blog de Manuel Padilla Ya vamos a llegar A los 100,000 suscriptores Dile Ya, ya vamos a llegar Solamente nos faltan mil Que espero que después de este video Con mi amiga Que es una Una influencer muy fuerte La mejor Vas a ver que sí Así es que todos Suscríbanse al canal de Manuel Padilla Este, compartan el video de mañana Y compartan este video Es un regalito que le tenemos A todos nuestros fans A toda nuestra gente que nos sigue Semana Lupi Estamos muy agradecidos Y muy agradecidos Con todos ustedes Semana Lupi Los queremos mucho Les mando un beso Un abrazo Un super papacho Con todo mi amor Y con todo mi cariño Y yo también les mando un bye Les mando un bye Mucho bye A todos ustedes Los quiero mucho Nos vemos pronto Ay, uy, no, espérense Les dejamos nuestras redes sociales Este es mi Instagram Mi Twitter y mi Facebook Para que me escriban lo que quieran Ay, están ahí Y los míos van a estar aquí Y aquí Y aquí Para que los sigan Le den follow Y toda la cosa Ok, los queremos mucho Nos vemos el próximo jueves En punto En las 8 de la noche Sigue en las redes de Multimedios Arroba Multimedios TV En Instagram Twitter y Facebook también Y en el canal de YouTube También como Multimedios Bye 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 ¡Suscríbete al canal!